¿Qué es crecer para vos? ¿Vuiste entrar a abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Y eran muy duros los comienzos, sinceramente, porque bueno, éramos un grupo casi de inexpertos. Estábamos todos muy asustados, muy nerviosos. No estoy nerviosa, cuando hice el primer programa no estoy nerviosa vos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy buenos días. En ese momento me parecería que estábamos geniales. ¿Cómo le decís al pajarito? Entra en el agujerito. Los pajaritos. Van solo el pajarito. Va solo, es como que le sale solo. Esto es difamación, quiero decirlo. Mi primera impresión fue, por empezar, el control, fue, qué calladitos que están. Así están los chicos de control. 0, 3, 0, 3, 4, 5, 6. Sí, estábamos improvisando un poco. El teléfono sigue sin contestar. Chicos aman, dicen que se dieron cuenta que jugamos. Un beso, Nuria, porque inclina la cabeza en forma sensual. Ah, dice Carlos, ¿cómo inclino la cabeza? Sensual, un movimiento sensual. ¿Quieres hacerlo así? Un movimiento muy sexy, sexy. Pero tomala, tomala. Así se toca el cuerpo. ¿Ves todo el trabajo que hay en todo esto? Nuria, una artista frustrada. Ella quiere ser cantante, bailarina, toca la batería, lo que venga. Toco con vos, mirá, dale. Toquemos juntos. Voy, ¿eh? Cuando cuentes. Se va queriendo. Se lo vas a desafinar, pobre hombre. ¿Eh, Pablo? Bien. 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 Vamos con el desafío rápidamente. Pizza o pizza. No, no, por favor. No digan más pizza, porque en realidad no se dice pizza. ¿Cómo dice? Cami, es para vos. ¿Cómo dice? La pizza. ¿Cómo dice? La pizza. ¿Cómo dice? Ay, mi maría. Por esos ríos que te castigan, ¿te das cuenta? No, se castiga. Pablo, le amo vergüenza. Estamos haciendo un poco de rating para cuando entras vos que tengas. Exacto. Ojo con Pablo, ¿eh? Y mi car... Tenemos más de Tommy. Unos nacen con estrella. Y otros nacemos con encanto. Ay, Dios. Ay, me estaba peinando, ¿no? Estaba justo al aire, buen día. Y si metés la mano, metete. Porque si vas a meter la mano, nada más. Que eso es el de los locos Adams. El dedo de los locos Ando. No hagan eso en su casa. Tenemos nuestra viral del día. Te lo presenté en inglés, te lo presenté en castellano, en ruso, en alegría. En todo. Hoy lo canta un pollo. Así es que hacen... Gracias, vestido. Ponen el estribillo, querido. Si no, estamos media hora bailando. Vamos a descontactuar un poco. Vamos, dale. Para los gitanos, yo también. Azul es que este amor es más fuerte. Como el mar. Azul. Se los toman a mí. Así como el crucero de nuestra pasión. Un manateal azul que te suena tu amor. ¿Vos te da vergüenza esta cosa? No, no. Tratamos de llevarlo a lo más bien. Pero vos, claro. Ahí. No lo pueden hacer. Pero de ahí, de costado. Bueno. Saluda. Abajo. Ahí va. Bono. Y ahora rápido. Y ahora. No puedo creer. Está bailando, chicos. Mirá el show que monté. A ver. Vamos a ir a verlo. No te quiero chapar en vivo, pero no tenés micrófono, papi. No importa. Santiago, ¿cómo era? Santiago Casorla. Una figura de futuro español. Ahora vamos a ir a ver el video. Por lanzarse, por largarse la liga. Ahí le agradecemos a Cristian de Saluda. Por lanzar. Le agradecemos a Cristian de Saluda. Tiene excusa buena para meter en el vino. Es una cosa. Me pone a leer. Me pone a leer. Me pone a leer. El corazón. Bueno, acá estamos. Bravo. Después, ¿saben qué? Les digo. El lunes se repite este programa. Sí. No, a fin de año se repite. Yo lo entendía recién que el lunes. A fin de año lo repetimos. Bueno, cuando quieran lo van a ver este programa de nuevo y prontamente en YouTube también. Y prontamente vamos a salir por los barrios a vender. Ah, sí, claro. Ustedes lo van a ver. Hay con una especie, ¿viste? Cuando te pasa que los que venden los muebles, bueno. Los clips de banda. Exacto. Claro, ¿por qué no? ¿No? ¿Fue un soporo? Porque no. Obviamente. Sí, sí. Bueno, acá vamos a sumar a los compañeros. Va cayendo gente al baile. Sí, claro. ¿Por qué están tan de hijos de Rosso? ¿No estáis miedo? ¿Qué onda? No quería incomodar. Acá entre las chicas hay un lugar. Podría ponerte entre las chicas. No quiero incomodar. Viste que... Fede de Rosso, hace cuánto tiempo... Ah, Fede de Rosso vino después de... Rebeli. De Damien Rebeli. No estás escuchando nada. Cuidado la cámara, papi. Ahí estamos. Sí. Cuidado las botellas y las copas. Mientras sacamos lo que queramos. El otro día salía al aire y Horacio Telias, que está antes que nosotros aquí en la empresa. Horacio es nomás. Antes que nosotros estás. Anda llegó cuando vos ya estabas en cablevisión en Los Somos y se fue incorporando a este equipo. Estuvo, ¿cuánto tiempo? Varias veces cuando se iba Tato y Hernán, ¿no? Sí, Horacio es lo más multifacético que hay. Más allá de que es el excelente periodista, el tipo te conduce. De noticiero hasta banda, te conduce todo y en tiempo récord. Porque te sale al toro... Dale el micrófono, dale el micrófono. Te sale al toro como si nada, la verdad. Te super al miro. Bien, bien, es verdad. Digamos, siempre la línea de me animo a todo y todo lo hago mal, ¿no? Bueno, pero te animás. Me animás. Bueno, gracias. Recordamos algunos momentos contigo compartidos. Sí, sí, estuve viendo. Fueron días muy lindos, inolvidables. Aparte momentos en donde, por ejemplo, uno de los reemplazos fue a Hernán Castillo cuando estaba en el Mundial de Brasil. Claro. Fueron momentos muy lindos para los que somos futboleros, aparte con un plus especial. Yo siempre me acuerdo de ese Mundial y me acuerdo de haber estado ese tiempo, ese mes, mes y pico acá, que la pasamos muy bien, muy bien. Y nada, aprendimos mucho. Yo, la verdad que fueron momentos muy, muy lindos. Uno se emociona un poco porque se habitúa, viste, que te habituás a las que esto es como cuando un hijo crece y se va de tu casa. No sé, yo tengo mi hijo de 19 años y siempre pienso el día que se va, que es algo por ahí normal, algo que va a pasar. Y cuando se termina un ciclo, yo lo comparo con algo así, que por ahí no es el final de una etapa, sino el comienzo de otra. Exacto. Así que, nada, yo particularmente muy agradecido del tiempo que tuve aquí. Bueno, bien, bien, siempre un aprendizaje. Bueno, lo hemos pasado muy lindo. Y Fede, Fede, que nos vino a poner una... Dale, Lene, ahora sí. La verdad, a contar la arquitectura desde un lugar distinto, ¿sí? Que para los que tal vez no conocemos algunos detalles del lugar que habituamos, que solemos pasar por los mismos lugares muchas veces y sin embargo... Dale, dale, Roto, dale, dale. Sí, yo al principio, digamos... Eso fue un callejón. No, 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 la verdad que quiero agradecer al programa y al equipo por esta oportunidad de este tipo de reflexión, que la verdad que yo no lo he visto, como decíamos, incluso me acordaba lo que decía Horacio del Mundial, que nosotros hablamos, por ejemplo, del arquitecto de los estadios, la verdad, que yo no lo volví a ver en ningún lado y yo quiero agradecer porque, francamente, este tema podría no ser relevante y, de hecho, no lo es mucho en otros medios. Y acá se le ha dado un lugar y se le ha dado un lugar durante siete años, que para mí, francamente, es motivo de orgullo y de agradecimiento porque, bueno, porque además la libertad que hemos manejado aquí, de hecho, a veces, Lari me decía, ¿a quién le vas a pegar hoy? Digamos, cuando yo estaba en desacuerdo con algunas decisiones que tenían que ver con las cosas urbanas y qué sé yo. Y, francamente, bueno, también eso es muy destacable, o sea, que a mí nadie me ha dicho, mirá, guarda con esto, anda por allá, este tema mejor, fijate, nunca jamás y esto, bueno, tiene que ver con la línea, me parece que habla en general de la línea editorial que se manejó en banda, la verdad que... De todos modos, quiero decirte que también tiene que ver con cómo uno lo cuenta, porque si venimos a hablar de arquitectura y aquí lo hacíamos de una forma desde el lugar muy solemne, que es difícil de comprender para aquel que no maneja el mismo lenguaje, entonces no se hubiese podido mantener durante... Totalmente. Y has evolucionado mucho, yo ya te lo dije fuera de cámara, evolucionaste muchísimo. Bueno, que eras al principio, que eras una casa de paja, pongámosle, si querés hacer el criterio así. Y ahora sí, no sé, no soy un palacio, pero bueno, tiene un poco de concreto. A partir de la administración reina yo me había vuelto bastante más cool, hay que reconocerlo. Claro, viste, como que la... La gente joven es así. No es por joven, es por la onda que uno tiene. Porque uno puede ser grande y temer a otra. Bueno, pero es verdad, es lo que me destaca. Yo, no es por nada, pero lo hablamos siempre. O sea, es la tarea del conductor que se luzca el columnista, no que se luzca uno. Es así.